Hola comunidad, aquí estoy de nuevo para seguir hablando de software libre. En el video de hoy vamos a ver cómo instalar un servidor SSH en Android. Antes de hacer este video, pensaba hacer un video sobre cómo instalar el servidor web Apache en Android, pero he decidido hacer primero este video, pues una vez que usted tenga instalado un servidor SSH en su dispositivo móvil, podrá conectarse, por ejemplo, desde su laptop y realizar la instalación del servidor web Apache desde su laptop vía SSH. Esto le permitirá usar el mouse y el teclado de la laptop, facilitando el proceso de instalación. El servidor SSH que vamos a instalar es DropBear. DropBear es un servidor y cliente SSH ligero que consume pocos recursos y, por tanto, ideal para sistemas que requieren un consumo mínimo de recursos. Por ejemplo, sistemas embebidos y dispositivos móviles. Antes de instalar DropBear deben tener instalado Thermux. En la descripción del video, dejo un enlace a otro video que explica cómo instalar Thermux y cómo usar Thermux. Una vez instalado Thermux, abren la consola o línea de comando y ejecutan el comando pk-in-dropbear. Ya tenemos instalado el servidor SSH. Ahora, antes de ejecutar el servidor SSH, vamos a crear el directorio .SSH y el fichero AuthorizeKeys. Debido a que todas las conexiones al servidor SSH las vamos a realizar usando llaves públicas y privadas. Nos movemos al directorio y creamos el fichero. Authorize. Una vez creado el directorio y el fichero .SSH y el fichero AuthorizeKeys, debemos conectarnos. En este caso, en este caso, voy a explicar conectándome a Milacto para copiar desde allí las llaves públicas al directorio SSH y una vez copiadas, agregarla al fichero AuthorizeKeys para entonces realizar la conexión desde Milacto al servidor DropBear una vez iniciado el servidor SSH. Ahora, para conectarnos a Milacto, vamos a usar SFTP, o sea, Secure File Transfer Protocol. Este comando forma parte de la suite OpenSSH, por lo tanto, debemos instalar OpenSSH en nuestro dispositivo Android. Ahora, podemos ejecutar el comando SFTP, usuario IP de Milacto. Sí, claro, me estoy conectando. En realidad, aquí estaba poniendo la IP de mi dispositivo Android. Dice que el puerto está cerrado, por supuesto que está cerrado, porque no hay nada corriendo en el puerto 22. La IP de Milacto es .4 al final, es decir, .4 al final. Con Control W, vamos al comando anterior, hacemos que sí, damos la contraseña, y ya estamos conectados vía SFTP a Milacto. Vamos a conectarnos, o vamos a movernos al directorio .sh, y vamos a listar los ficheros que hay dentro de ese directorio. Como pueden ver, ya hay varias llaves públicas y privadas generadas, que yo las generé con anterioridad, y que también en la descripción del video voy a dejar un enlace al blog LibreBuy, que explica cómo generar las llaves públicas y privadas. En este caso, no voy a explicar ese paso, sino que dejo el enlace en la descripción del video. Ahora, vamos a copiar la llave pública, solo la llave pública, para mi dispositivo Android. Recuerden, pueden darle la llave pública a cualquiera, y no va a comprometer la seguridad de su sistema. Ahora, lo que nunca deben proveer es la llave privada. La llave privada, como lo dice el nombre, es privada. Por lo tanto, no pueden dársela a nadie, ni puede ser accesible por otras personas. La llave pública, como su nombre lo dice, es pública. Puede dársela a quien usted quiera. Por lo tanto, vamos a copiar la llave pública a nuestro dispositivo Android. En este caso, la llave pública que vamos a copiar es... Listo, salimos de la conexión SFTP, listamos, y vemos que está la llave pública en el directorio .ssh. Ahora, debemos agregar el contenido de la llave pública al fichero AUTHORIZE KISS. Entonces, hacemos CONCAC. Operador de redirección. De agregar... Listo, ya hemos agregado... El contenido del fichero de la llave pública al fichero AUTHORIZE KISS. Ahora, vamos a conectarnos a Amilacto vía SSH. Es decir, me voy a conectar usando el cliente SSH, que también forma parte de la suite OpenSSH, que ya hemos instalado con anterioridad. Ahora, nos conectamos desde el dispositivo Android a Amilacto vía SSH. Y, desde Amilacto, vamos a usar el cliente DBCLINE, que es DropBear Client, que forma parte de la suite DropBear, para conectarnos de nuevo al dispositivo Android. Por lo tanto, abrimos una nueva sesión y vamos a conectarnos a Amilacto. Dice que no puede abrir el display. Es un mensaje de warning. Es un warning más bien. No importa. Vamos a ver que estamos en Amilacto. Como pueden ver, dice que el sistema operativo es un Fedora 24. Ahora, antes de conectarnos al dispositivo Android, debemos iniciar el servidor SSH en Android, que no lo hemos iniciado. Vamos a la otra sesión de Termux. Y, vamos a iniciar el servidor DropBear en primer plano. Ya hemos iniciado el servidor SSH y ahora nos podemos conectar desde Amilacto. Si queremos comprobar el puerto en el cual está escuchando el servidor SSH, ejecutamos el comando NMAC. Si no lo tiene instalado, puedes instalarlo con pkg-in-NMAC y luego ejecutamos NMAC-Local-Host. Como pueden observar, el servidor SSH está escuchando en el puerto 8022. Y esto es por una simple razón. El usuario bajo el cual está corriendo el servidor SSH es un usuario que no es el usuario RUB. Por lo tanto, el servicio debe correrse en puertos, en un puerto mayor al puerto 1024. Los puertos que son menor o igual a 1024 son puertos que requieren privilegio del usuario RUB. Ahora, vamos a la sección de Amilacto y vamos a conectarnos al servidor SSH que hemos instalado en Android. Para ello, ejecutamos el comando db-client. Por supuesto, antes de ejecutar db-client, debe tener instalado DROP-BIR en el dispositivo a partir del cual, o es decir, el dispositivo en el cual realizará la conexión SSH. En este caso, ya yo he instalado con anterioridad en Amilacto el paquete DROP-BIR. Por lo tanto, ya puedo usar directamente db-client. Y vamos a decirle que use la llave privada id, recuerden que copiamos id-DROP-BIR. CDSA.PUC y aquí la llave privada no termina en .PUC. Y aquí especificamos la IP del dispositivo móvil que es 192.100.168.100.5 y el puerto 80.22. Tenemos un pequeño error acá. Ahora, vamos a ver si lo solucionamos. Esto es, vamos a ejecutar, nos movemos al directorio .ssh, ejecutamos el operador de redirección a los nounhosts. y ahora sí, vamos a ejecutar nuevamente. Bueno, sería db-client. Como estamos dentro del directorio .ssh, ejecutamos db-client directamente .id-DROP-BIR. Y aquí si especificamos de nuevo el IP del .5 puerto 80.22. Decimos que sí. Y listo. Como pueden observar, ya nos hemos conectado a nuestro dispositivo Android. Es decir, nos hemos conectado al servidor .ssh de Android. Si quieres comprobar, ejecuta el comando .nain-a y fíjese en la arquitectura .ssh de Android. Ahora, si para saber, puede preguntarse ahora, bueno, ¿cómo puedo conocer el IP de mi dispositivo Android? Bueno, para ello, vamos, bueno, aquí mismo puede ejecutarlo, ejecutando el comando .ip-finec-a. Como pueden observar, ahí la dirección IP 192.168.5 es la IP que tiene asignada nuestro dispositivo móvil. Bueno, una cosita más antes de terminar el video. Es bueno que ejecute, aquí si vamos a ir a la sección, aunque puede ejecutarlo en la, como pueden ver aquí, el log del servidor .ssh. A la sección de termux número 3. Y es bueno que ejecuten, antes de iniciar el servidor .ssh, el comando termux. Wait. Lo. Esto, lo que le va a permitir, es que su dispositivo Android, no entre en modo Sleek, mientras no, mientras usted no esté interactuando con él. Por lo tanto, le permitirá que el servidor .ssh se siga corriendo y pueda seguir así realizando tareas. Es decir, en el servidor .ssh usted pueda seguir realizando tareas sin que se interrumpa la conexión o tenga algún problema de conexión. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil y les guste el video. Nos vemos próximamente. El próximo video será de cómo instalar el servidor web Apache en Android. Nos vemos. Que estén. autorizados. . . . .